Música Llegamos hasta nuestro living porque han llegado los invitados Al comienzo del programa lo destacábamos y de hecho dijimos que íbamos a seguir hablando de este tema Hoy Paraná celebra a su patrona, la Virgen de Rosario Y el origen justamente de este día tiene una explicación, tiene un hecho histórico Seguro quienes hayan rememorado incluso en este año 2013 Admito ser uno de ellos que se entera de este dato Cuando la Intendenta toma el discurso en los festejos por el Bicentenario Y comenta que se había definido el patrona de la ciudad por una elección Después retoma esto la Presidenta también como un dato curioso Efectivamente este dato es así Pero para ahondar un poco más, para entender que era lo que pasaba en aquellos años Cuando se termina eligiendo la patrona de la ciudad Estamos aquí con ya un amigo de la casa Pero también que han venido a sacarnos muchas dudas respecto de estos hechos Que forman parte de nuestra historia Hablamos del profesor Julio Ruberto Que viene a contarnos nada más y nada menos sobre estos orígenes de la patrona de la ciudad ¿Cómo le va Julio? Bien, encantado de estar acá y haciendo lo que a mí me gusta Como siempre nos dice, apasionado de la historia Exactamente Que en particular hoy los hemos convocado por esto que decía en la presentación Y es así, ¿no? Es una elección la que termina definiendo la Virgen de Rosario Este lugar tenía un conflicto La Iglesia estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario Pero como la ciudad está enclavada en lo que fue la estancia de San Miguel de los Jesuitas Se producía un conflicto Muchos la hacían valer más a la presencia del Arcángel San Miguel sobre la Virgen Entonces cuando llega en 1823-1824 el padre Francisco Dionisio Álvarez Pide permiso a las autoridades para resolver la cuestión Y el gobernador le autoriza a realizar una elección Esta elección se llevó a cabo el 1 de enero de 1825 Y la urna fue colocada sobre el brocal del pozo, la Plaza Mayor No la 1 de mayo Exacto, porque en ese entonces había como una reubicación de todo eso La plaza original de la ciudad española es una plaza de cuatro manzanas De la cual hoy queda el resto de lo que llamamos la Plaza Alverdío del Bombero Las otras tres manzanas están ocupadas por lo que fue el comando del ejército La Escuela República Entre Ríos y la manzana frente al IOSPER Así que por esa zona se habrá puesto la urna para hacer la elección Claro, en esa plaza estaba un pozo de agua, un abrevadero para los animales Porque la plaza no era como las conocemos ahora Llegaba la gente y paraba con sus animales, con todo Bueno, y en ese lugar se realiza ese 1 de enero de 1825 Un escrutinio en el que vota la gente de la ciudad y de todos sus alrededores Sí, porque antes de llegar específicamente a la elección, que tiene datos muy curiosos Hay que entender el contexto ¿Por qué San Miguel era el contrincante, por llamarlo de alguna manera, de la Virgen? Por la estancia de San Miguel que la ciudad está enclavada dentro de esa propiedad La estancia primero se llamó de la Cruz y fue donada a los jesuitas por el general Garay Nieto de Juan de Garay, el fundador de Santa Fe y de Buenos Aires Y posteriormente los jesuitas le pusieron el nombre de San Miguel Que se repite en distintas estancias y en distintos lugares que estaban los jesuitas Porque el arcángel Miguel era la figura militar emblemática por esa época Que si tenemos en cuenta la extensión de esa estancia Y cómo fue ganando terreno el nombre de San Miguel Era lógico pensar que mucha gente lo tenía como un favorito Claro, la estancia iba desde el actual Diamante hasta Feliciano No sabemos exactamente las miles de hectáreas que contenía Pero nos podemos hacer la idea Claro, en ese lugar había molinos, aserraderos, campos de crianza, animales Todas las actividades económicas que sustentaban una estancia jesuítica estaban presentes Y ese día todos los que podían votar se dieron cita para definir En una elección que tiene una particularidad Aparece la figura más allá de la Virgen de una mujer Exactamente Y la gente que votaba en ese entonces no eran hombres y mujeres Eran solo hombres Exactamente Pero en cada familia, la esposa, las hijas, tenían predilección Porque la mujer se sentía representada en esta Virgen María, madre En esta que tenía la advocación de Nuestra Señora el Rosario Porque debemos destacar que Entre Ríos siempre fue un pueblo distinto a los otros Acá siempre hubo escuelas de mujeres, de varones Tenemos el orgullo de tener el Colegio de Concepción del Uruguay Pero además, nunca nos debemos olvidar que junto con nuestros hermanos uruguayos Ahora en conflicto con la Pastera Pero con ellos, con la Liga de los Pueblos Libres Declaramos la independencia de España un año antes que lo que marcó el Congreso de Tucumán Exacto Es decir, bueno, ya en 2015 van a estar dándose esas celebraciones De hecho se ha venido justamente reivindicando esa parte de la historia Que tiene su fundamento en esto que usted señalaba El federalismo al que siempre vivió la provincia de Entre Ríos Pero con hechos concretos Esta que tal vez parece una elección simplemente de un santo También marca una cuestión democrática Que en ese entonces no se denominaba así tampoco, democracia El mismo día, no todos saben que en el oratorio que se había en Alcaraz Y en La Matanza, hoy Departamento Victoria También se realizó y en los tres lugares triunfó la Virgen Posteriormente, distintas decisiones que uno respeta En Victoria pasó a ser Nuestra Señora de Aranzazú Y en Alcaraz, sinceramente, no sé quién es No sabemos qué pasó Es difícil tal vez el hecho de poder indagar sobre muchos hechos Que hacen a la historia nuestra También quería señalar sobre esa elección O al menos usted me había señalado Charlamos recién hace un ratito La importancia de tener en cuenta Por qué, qué particularidad también tenía la Virgen de Rosario Bueno, la Iglesia insiste sobre que hay una sola Virgen Luego son sus advocaciones Exactamente Y leer el Rosario tampoco era tarea de cualquiera en ese entonces Exactamente El tema educativo hace ver que nuestras mujeres no eran tan simples amas de casa Que sabían tejer y bordar nada más Porque el llevar un rezo del Rosario con todo su misterio Con toda su parte Había que saber leer Claro No siempre el sacerdote se encontraba presente Porque las tareas de un sacerdote En semejante dimensión, como hablábamos De una propiedad inmensa Había oratorios chiquitos, pero no había tantos sacerdotes como para atenderlo Pero la oración, como todavía se sigue dando Hoy han mostrado imágenes de la Catedral La cantidad de mujeres que van a diario a rezar Siempre las mujeres fueron el pilar de este culto a María María Madre, María Protectora Y la forma de comunicarse con la Virgen Era a través del Rosario Donde se narra de una manera muy simple Pero muy fácil de entender Toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Para los que creemos en eso Es un sistema, más yo siendo docente Muy simple, pero sumamente efectivo Y las mujeres eran el pilar de todo eso Es decir que se puede decir que han tenido mucho que ver en lo que ha sido esta elección Como señalaba, más allá de que votaban los hombres Seguramente en la decisión, porque termina ganando justamente la Virgen Tuvo mucho que ver el rol femenino Sí, imaginate vos o yo Que deberíamos ir a votar En tu casa Unos meses antes te estaban taladrando la cabeza Ah, no, no sé qué está acostumbrado usted, Julio Pero bueno, evidentemente Seguro uno se siente identificado del otro lado Más de uno Más de uno nos sentimos identificados Que no se te vaya a ocurrir votarlo a San Miguel Porque si no Cuando vuelva Sí, te va a enterar de mí Bueno, profesor La verdad es muy interesante que resulta ser esta historia Pero sobre todo lo que me interesa es esa conclusión Que termina sacando usted Sobre la importancia de Entre Ríos como presente Incluso anticipándose A muchos hechos que tienen que ver con esta idea de federalismo Que todavía se intenta reivindicar Y cómo los hechos marcan en la historia Con hechos concretos Que aquí había ese estilo de participación Lamentablemente La historia oficial argentina Fue escrita desde Buenos Aires Por personas que denigraron mucho a la mujer Tal es así que Si hoy intentamos preguntarle a la gente Además de Doña Gregoria Pérez de Deni Y la Delfina ¿Cuántas mujeres importantes hubo en la historia entrerriana? No vamos a llegar a que nadie mencione Ni siquiera 10 Y en 300 años Podemos garantizarle que hubo muchísimas mujeres Porque además de la cuestión religiosa Estaba la cuestión militar Siempre las mujeres eran el pilar de cualquier movimiento Emancipador La guerra de la independencia Después las lamentables guerras internas por el poder Y siempre la mujer jugaba un papel fundamental Porque no podías decirle a tu familia Los dejo en la casa Les dejo la tarjeta para que vayan al almacén del turco Y yo me voy con el general a pelear un año Había un sostén ahí Las mujeres siempre acompañaban a la familia No se desarmaba Emigraba un pueblo entero Cuando las cuestiones requerían eso Y la mujer era soldado, madre, cocinera, enfermero, sepulturero Ojalá y las investigaciones que llevamos a cabo Diferentes personas en distintos lugares del país Nos permitan reivindicar esta imagen Que la Virgen María representa Para la mayoría del pueblo argentino Y de los entrerrianos Muy bien Profesor, muchas gracias Vamos a seguir contando historias Si tiene la movilidad de llegar como hoy a nuestra línea Muchísimas gracias Encantado de compartir con ustedes Muy bien Profesor Julio Roberto Gracias